... ... ... Le vamos a cantar dos canciones a la Virgen de Belén pero antes quisiera aclarar que la revista está equivocado la novena a la Virgen de Belén empieza mañana a las 8 y media en mañana lunes a las 8 y media de la tarde Gracias Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino llena eres de gracia y amada entre todas a ser la madre de Dios El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir tu misión Bendita tú eres dichosa, te llaman a ti las doctrina de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios Que tanto esperamos que va a caer, que sea nuestro hombre María, mirando aquí del cielo, pensando entre nubes, tu rostro encontró Y al fin te encontré en un estado, entregando la vida a Jesús, salvador María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin, y al fin te encontré en un estado, en la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu par María, mujer, te regalas la vida sin fin Tú eres Santa María, eres nuestra señora, porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pezal Desde hoy hasta el día final, desde peregrina Tu María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Yo, María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré en mi camino, en la misma verdad que yo Tenías tu cuerpo cansado, a mí no en los brazos, durmiendo en tu pan María, que regalas la vida Sí, sí